El compromiso de que se instale la soberanía en nuestras Islas Malvinas del siglo XIX, aquellas formas imperialistas de ocupar territorios que ya nos quedan casi en el mundo. Esto es un ejemplo que debe ser debatido profundamente y resuelto como corresponde por la vía diplomática. Y ahí sí cargar y que cada 2 de abril tengamos la memoria viva y el compromiso siempre puesto a disposición de la soberanía para su recuperación. Es también muy oportuno inculcar en los jóvenes aquellos ejemplos que ya la perspectiva histórica de casi 30 años mantienen vivos. ¿Qué significa el orgullo de ser argentino, defender un territorio, de ofrecer su vida generosamente al servicio de lo que es una recuperación de algo absolutamente legítimo? Bien se pesaba el señor Intendente, no quiero abundar en el mismo concepto dado que él lo hizo con toda precisión respecto a aquel momento cuando se toma la decisión y el respaldo no republicano que en ese momento no se contó. Más allá que estamos seguros que todos, aunque no vivíamos en democracia desde nuestros hogares y a la distancia apoyábamos totalmente la gesta y estábamos absolutamente inquietos y a veces sin dormir aguardando noticias de la isla. Eso debemos inculcar en los jóvenes, son valores insustituibles que hacen a la consolidación también de la democracia y de los sistemas institucionales. El valor, la valentía, el coraje, el desapego por la vida para entregarla en aras de la Nación son cuestiones que deben ser mantenidas. Es por ello que cada 2 de abril es importante que a lo largo y a lo ancho de nuestro país se repitan estos actos. Que nos encontremos los argentinos, que nos demos el abrazo que corresponde a los argentinos, pero a su vez también manteniendo viva la memoria y sabiendo, todos sabemos que en un plazo que esperemos sea más corto que largo, tengamos la ocupación plena de esa parte del territorio perdida. Estamos seguros que un 2 de abril también, aparte de los abrazos, los festejaremos con las islas argentinas como deben ser y en posesión plena de nuestro territorio nacional. A todos por estar aquí presentes y mantener viva la memoria. Muchísimas gracias.